y aquí estamos hoy 31 de diciembre 6 de la tarde y así como en el deporte los grandes deportistas se destacan en el último segundo de ese juego o en el último inning de ese de ese puestos que tienen que haberse enviado hoy 31 de diciembre antes del 31 de diciembre 2019 que estamos cachita se fue hace unas horas peter se acaba de ir también jose está aquí súper activo siempre diciembre terifers getting ready para recibir este año 2020 que ya nosotros lo comenzamos hace una semana comenzamos a hacer lo que vamos a hacer en el 2020 y esa es la manera que siempre hemos trabajado aprovechando cada minuto de todos los días trabajando mientras los demás duermen y rumbean no vamos a sacar el provecho a every single minute every single second 2020 it's gonna be great va a ser buenísimo we got six hours left here six hours here en florida porque ya hay muchos lugares que ya llegaron ya llegó el 2020 y en muchos lugares que ya hace 24 horas que pasó el 2020 así que por eso siempre estamos trabajando durísimo ya que hoy me estaba diciendo joaquín machado que unos clientes ya cerraron el primer negocio con fecha de primero de enero porque en otros lugares ya es no esperes no esperes ni siquiera hasta el 6 de enero comienza ya y recuerda que mientras el internet trabaja 24 horas tú solo estás trabajando 8 porque internet trabaja cuánto jose 24 24 20 20 fucking hours 24 it's good it's good it's good all right for sleep for whatever and another you can you can work another 12 easily what do you have to do it because the internet do it for you oh the internet can do it for you that's how it's just no handle I sleep 8 just to get my beauty okay if you sleep 8 and you work another 8 that's 16 you still have another eight hours right yeah but let's say you really you know let's say let's take with 8 8 mientras que el intapé trabaja 24 nos vemos en el 2020 que es en unas horas que vamos a estar super activo mañana primero el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 6 vamos a tener 6 días de adelanto en contra o versus todos aquellos que van a esperar el lunes 6 para comenzar negocios aquí en los eeuu con otras partes del mundo right got it you got it bro no you got it say hi to peter hi peter estamos hablando 2020 ya está aquí arriba mucho ya comenzamos el 2020 hace una o dos semanas atrás así que nada big deal about 2020 trabajando